Y el amaneció y me encontré, te prendí en un largo viaje Mi corazón se te escapó de la época Y se acabó para llamarme de recuerdo Y el amaneció y un gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana Y hasta el llanto se volvió porque no estaba Y eres el maradito de bañar mi cabaña Y eres el negativo de la foto de mi alma Y eres alma bendita que eres en mi motivo Y eres ese rayito que me calienta el lío Y el amaneció y me encontré, te prendí en un largo viaje Mi corazón